Con la ilusión de crear un sonido y un estilo diferente, nace en Valledupar un grupo de talentosos jóvenes, quienes con todo el entusiasmo y las ganas de crear su propia música conformaron SD3, que significa Sin Daños a Terceros, integrado por Luis Ayure, vocalista, ganador de muchos concursos de cantos, José Carlos Jiménez, acordeonero, rey vallenato en diferentes festividades, Freddy Patiño, productor, bajista y guitarrista, quien ha participado como creador del grupo Cabras, en la cual es productor y compositor de alguna de sus canciones. SD3 también ha sido un grupo que ha tenido la oportunidad de participar de invitados con artistas reconocidos como Fonseca, Carlos Vives, Diomedes Díaz, Giancarlo Centeno, entre otras agrupaciones. Freddy Patiño, productor del grupo, también se dio a conocer en la telenovela Rafael Orozco, el ídolo, como actor secundario. Es así como con un disciplinado trabajo lanzan su primer sencillo, La Niña de Mis Ojos, de la autoría de Freddy Patiño, una hermosa canción que hace que hoy Colombia los conozca. Mi amor a mí me abraza, me abriga y me bendita, tú me regalas la alegría de vivir, ese regalo, gracias a Dios. Eres la niña de mis ojos, que con un beso cura todo, eres la niña de mis ojos, que con un beso cura todo. Que yo te quiero, que yo te adoro, mi niña eres mi todo Que yo te quiero, que yo te adoro, mi niña eres mi todo Eres la niña de mis ojos, te pongo un beso pura todo Eres la niña de mis ojos, te pongo un beso pura todo Gracias por ver el video